¿Cómo te llamas? Joaquín. Vamos, refrescate un poco, no seas cerca. Podríamos ir a bailar, ¿qué os parece? Ya estará todo cerrado. No tengo mucho tiempo para perderlo contigo. Yo ahora no quiero mojarme. No puedes entrar en tu casa así. Venga, no seas pesada. Isabel. ¿Qué hace? ¿No ve que está borracha? Vivo pendiente de vosotros, de todos vosotros. Pedro está llamándome desde ayer, revolviendo todo Madrid para dar conmigo, y aún no hemos podido hablar. Solo puedo dedicarte un rato. Tengo que ir a esperar a Gregorio. ¿Quién es Gregorio? ¿Quién es Gregorio? ¡Eh, Leopardo! ¡Leopardo! ¿Por qué has venido? No te preocupes, me pillaba de paso. Bueno, pero el madrugón... No me ha costado todavía, anda, vamos a casa. Creo que me gustará vivir en Madrid. Dichoso tú, que aún no tienes agotada esta ciudad. ¿A ti te aburre? Cuando no me desespera. A ti te pasará lo mismo. Todos estamos muy vistos. ¿Todos? La pandilla, ya los conocerás luego. Es angustioso. El día menos pensado me voy a vivir al campo. El campo es una birria al lado de todo esto. Paré y esperé aquí un momento. Es un asunto enojoso. Perdón, enseguida vuelvo.